¿Cuál es el salario mínimo? Entonces, nosotros proponemos un salario mínimo, pero no tiene que ser entendido como una mera ayuda, ayudamos a este pobrecito que no puede, no. Además, esta ayuda tiene que ser vista también en relación a la mafia. Hablamos de esta palabra, ¿no? En Italia hay mucha mafia. Y cuando la gente se queda en paro, en el sud de Italia, pero también en otras zonas, estas personas se convierten en una preda por las redes mafiosas. Porque si no hay que comer, si no hay comida, si no hay trabajo, ¿qué haces? Haces lo que puedes hacer. Por eso nosotros, para combatir también la mafia, proponemos este salario mínimo de 600 euros para las personas que tengan entradas inferiores a los 7.200 euros al año. Y pensamos que esto podría ayudar también a donar un poco de vida al consumo interno, porque realmente está bastante deprimido. Y hay también, esta era una contracumbre y entonces nos hemos focalizado sobre todo en este cambio de paradigma, digamos, financiero y económico. Pero en Italia hay también toda una serie de problemas en relación a lo que es la condición de la mujer y sobre todo a los tiempos de la sociedad, que veo que aquí en España también así. Me explico, me explico, una mujer que en Italia no tiene una red social, quiero decir, padre, madre o familia, si tiene un hijo, básicamente no lo puede tener, porque no hay escuelas por niños pequeños. En castellano no sé, escuelas por niños de meses, no hay, no hay. Cuando tú a un empresario le preguntas, mira, si puedo hacer un horario un poco, hay problemas, esto no se puede hacer. Y entonces pensamos que los horarios tienen que ser adaptados por la exigencia de la familia. Y la familia, como sabemos, no es solo la de padre, madre e hijos. Hay familias monoparentales, hay familias homosexuales, y esto es un tema del que en Italia no se habla, porque hay el Vaticano, porque, bueno, muchas cosas. Entonces, queremos recuperar, queremos recuperar esta dimensión mesumana también en el trabajo. Y por último, también estamos luchando desde hace muchos años, pero es una lucha muy dura, también porque reconozcan los derechos civiles, que parecen cosas muy sencillas, pero no lo son. Porque si yo no puedo tener hijos en Italia, tú no puedes decidir de hacer una fecundación heteróloga, o sea, que alguien me done su semen. Tiene que ser lo de mi marido. Y el Estado decide cuántos óvulos me tienen que implantar. Y por eso hay muchos italianos que vienen a Barcelona, a las clínicas de Barcelona, y se hacen la fecundación artificial. Todo esto se tiene que acabar, porque queremos ser un país moderno, un país que done posibilidad a todo el mundo que pueda acoger la diversidad como riqueza y no como una cosa que se tiene que esconder o que sencillamente no entra en el dibujo que otros han hecho. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!